Hey, que lo que sí, soy yo una vez más. En esta vuelta veo un video bastante rápido, bastante bueno, bastante interesante. Se trata de Spain RP y sus mejores momentos. Así que, nos vemos hasta la próxima. Rompan. ¿Cómo puede ser ese daddy? Juan, Juan, Kaylee, Kaylee, Juan, ya está. Pero Juan, yo soy una romántica, eh. Yo, todo... Uy, yo también, yo soy de rosa y toda la paranoia. Sí, todo eso, de antiguo. Ay, a mí me encanta eso. McDonald. Ay, qué rico. Ah, McDonald. No me maten a nadie, por favor. Unas gambas al ajillo, yo sí que me comía. Pero eso no hay, Madonna. Y yo me las comía yo ahora, pero de verdad, eh. Unos boqueroncitos al limón, yo es que estoy de esas. Hostia. Una gapa con el ajillo. Algo sencillo, unos boquerones al limón. Me las metía yo ahora, pero de verdad. Algo sencillo. Y yo también, que yo también. Y yo. Podemos negociarlo luego, eh. Bueno, sí. Que nos den unos boquerones con limón a cambio de algo, eh. Yo tampoco vale, tampoco vale más que eso. Oye, oye. ¿Veis que incidenar la rama para el podcast? Yo valgo mucho más que unos gambas. Oye, te quiero chucar a mi prima. Tú valdrá lo que nosotros digamos lo que más vale, que te hay en el maletero. El madulaje. Ay, yo se me quiero chucar a mí. ¿Qué dices? Escúchame, lo que estamos incorporando a los laterales de Zona Rica. ¿Sabes esto es la bajada que está al lado del laberinto este de Césped? Ay, Dios mío. Es claro que sí, porque te meterían a ti, cómplice de empollada. Te van a meter todo. Ay, Dios mío. Eso sí, coño, Alejandro. Tú tranquila, que este niño te dará un padre y una madre. La dos cosas. Me quedo más tranquila. ¡Wiii! ¡Hotia! ¡Hotia! ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿cómo íbamos a comenzar? ¡Sí! ¡Ah, la hipotelusa! ¿Qué no pasa nada? Bueno, se ha quedado un buen día, ¿no? Bueno, se ha quedado un día curioso. Sí, díselo el tío ese que está en el suelo. Sí, se ha quedado un día curioso. Está bien, ¿no? ¡Ahora! ¿Va a ir? Alguien lo escucha. ¡Muza! ¡Está bien! ¡Muza! ¡Muza! De todo tenía que hacer él. Espera, ¿y el compañero del helicóptero dónde quedó? Hostia, sí. Hostia, del helicóptero dónde habrá aparecido ahora mismo. Está tirado a la cartera. ¡Muza! Deja de ser dramático, coño. Ay, ahí está. Mira, de color rojo. Ay, Dios mío, vaya aventura. No veas, esto va, esto es... Pero no me apunte, hombre, no me apunte. Una montaña rusa de emociones. Ahí sí, ahí sí. ¿Y vuestro compañero del helicóptero dónde fue? No lo sé. Claro, yo pregunto. Me imagino dónde quedaría ese pobre hombre. Le ha dado un mareo. Seguro, seguro. Volar, volaría. Volo, bueno, sí, y tanto que ha volado. Madre mía. Y yo me fui con él. Pero está aquí. Está el arboleda. Que era artista de estos conceptuales. Tú eres Gustavo ese, ¿no? Gustavo 4, sí. Pero tú conoces a toda la ciudad, Juan, hay que ver, ¿eh? Ay, Dios mío, ¿qué está pasando ahí? Así soy. Madre, Juan, un hombre de contactos. Sí. Puede ser tu daddy para tu hija, ¿eh? Yo solo digo. O fue. Este dinero, tú me detuvo en la policía injustamente. No puede ser tú porque tú eres policía. Espere, maldudo, espere. Hay alguien que se llama igual que tú en la ciudad y me está pidiendo dinero. Uno, dos, tres, cuatro. Pero yo no soy. No, ya lo sé, ya lo sé. Un salto del tigre, dice que me hace Juan. ¿Cómo que un salto del tigre? ¿Tú sabes hacer eso, Juan? Sin romperte la otra rodilla. O claro. Bueno. Pues ya veremos. Ya me contará Kylie si lo sabe hacer o no. A ver, este no es el salto del tigre. Espera, espera, espera. A ver. Ahí. Ahí. Hostia, a ver si no te rompes nada. ¿Ves todo esto, Kylie? Puede ser tuyo, ¿eh? Vaya. Mira, 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 mira. Ay, yo me lo que me decís viejo. ¿No? Pues no se ha roto nada, eso es. Kylie, pues imagínate lo que pueda ser. Haz tú una idea. Mira, 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 mira qué movimiento solo pasa un prohibido, Kylie. Tú solo imagínatelo. Tú solo imagínatelo. Mira, 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 pero bueno. Pero bueno. Mira, mira, mira. Mira. Y vuelvo. Y vuelvo. Y vuelve. Y ya. Madre mía, Juan. La ha dejado loca, ¿eh? Que lo sé yo, ¿eh? Yo soy una mujer y ella te puede decir que está loca. Por ti. Y no. Por ti. He aprendido de la mejor. Ahí, ahí. De mí. Qué bonito. Yo le he enseñado ese paso de baile. Es que yo antes de ir a profesora de Nairobi.